¿Qué pasa con el jugador? ¿Cuándo mejor lo estabas haciendo y estabas en tu mejor momento? Sí, la verdad que sí. Bueno, la pretemporada fue espectacular, la hicimos espectacular, muy bien. Y luego, después de los primeros tres partidos, el míster antes del partido me cogió cinco minutos y me dijo que no podía jugar por un problema de papeles. Pensamos que se podía haber solucionado en una o dos semanas, pero al final, bueno, fue el tema del transfer que no llegó a tiempo, que el almeriano lo había mandado. Así que, bueno, es como que no tengo fichas y que hasta enero no podía jugar. Fue duro, porque como te digo, ¿no? Porque si es una pretemporada muy buena, no tenés lesiones, es una situación rara. Porque si estás lesionado no podés jugar. Si no sos tenido en cuenta por el míster, haces lo posible para ser tenido en cuenta. Pero acá es entrenar de lunes a jueves con el grupo y ya sabiendo que el fin de semana no podés estar. Entonces, ¿la noticia quién te la dio? ¿El propio técnico? Sí, al principio no. En la noticia me dijo el míster que no podía jugar contra el Murcia Copa del Rey por el tema de que había un problema de papeles. Y después, bueno, cuando subí al club a hablar, tanto Pepe como Alberto me dijeron que no podía jugar tanto Bonillo como Bonito. Me dijeron que no podía jugar por un par de semanas para ver si solucionaba el tema y después no se pudo solucionar. Y sabemos que entrenas como el que más, que te dejas la piel cada día. ¿Eso cómo se hace? ¿Cómo se consigue estar motivado? No, eso lo tenés. Yo creo que, como te digo, tengo la suerte de lo que me pasó con la lesión y esto, ¿no? Tener la familia cerca, los nenes, el grupo, ¿no? Yo estoy, la verdad que muy contento porque los peores momentos de mi vida futbolístico me tocó con un grupo espectacular de trabajo, tanto cuerpo técnico como compañero, así que se lleva de la mejor manera, gracias a ellos el apoyo día a día. Bueno, yo entrenar al más porque sé que es un respeto hacia los compañeros. Incluso en un primer momento te planteaste la posibilidad de ir cedido a otro club. ¿En qué quedó ese tema? Sí, si se daban los tiempos, era lo mejor, ¿no? Ser cedido seis meses para cuando yo vuelva en enero tener ritmo de fútbol, de competición, porque por más que entrenes, no es lo mismo, ¿no? En los partidos te da el ritmo de competición. Y se había planteado, pero después como todavía no estaba cerrado lo del transfer, si se había hecho o no, cuando tardamos un mes más, ya creo que muchos países estaban cerrados los temas de traspaso, así que no se puede ir a ningún lado. Dicen tus compañeros que muchas veces has sido tú quien las ha animado a ellos. Sí, mirá, yo cuando te paso una lesión como la que tuve yo, te fortalece muchísimo, ¿no? Yo creo que todo jugador que tiene una lesión de esas, después los pequeños traspiés que tiene el fútbol son mínimos, ¿no? Porque es una lesión muy complicada y a mí más todavía que se me complica un poco más. Y luego le doy fuerza porque son los que el día del domingo o el sábado me tienen que responder para que yo cuando vuelva o cuando me toque jugar estar ahí arriba. Entonces son esos en los que confiamos y obvio que hay algunos momentos que por ahí no salen las cosas, están calizbajos y ahí estamos los que no estamos jugando para animarlos. Y además se ve tu implicación con el grupo porque incluso en los partidos siempre bajas a verlos. Hasta que me dejan. Y eso te iba a comentar porque muchas veces el cuarto árbitro te ha echado de allí porque te has puesto junto al banquillo para estar más de cerca, ¿verdad? Sí, me gusta mucho estar ahí, vivir los ruidos, los gritos, lo que se vive ahí en el banquillo no se vive desde arriba. Desde arriba se ve por ahí el panorama mucho mejor, pero la sensación que tenés ahí en el banquillo no es la misma. Entonces hasta que me dejen voy a estar ahí, después si no me tengo que ir arriba. Y supongo hablabas antes del apoyo de tus compañeros, es fundamental para tu día a día. Sí, sí, como te digo, tanto la familia, los nenes, mi señora, los amigos que echamos en Almería, los llamados de teléfono de Argentina, sabemos que están todos pendientes de cuando vuelvas a jugar y yo creo que te tenés que agarrar a eso para juntar fuerzas y así es llevar el día a día. Y por supuesto la afición, que siempre te ha mostrado un cariño muy especial. Sí, la verdad que muy bien, desde que llegué, desde el primer año que llegué, la afición es espectacular. Tanto cuando nos tocó descender, como nos tocó estar en mitad de tabla, siempre el cariño de esta afición es especial. Entonces en estos momentos, tanto de la lesión como en este, me mostraron su cariño. Y bueno, a mí solo me queda, como dije, cuando me toque jugar, responderle adentro de la cancha. Y has nombrado varias veces la lesión que tuviste. Si echamos la vista atrás, probablemente sea el momento, junto con el que estás viviendo ahora, más duro. Esa lesión y esa larga y dura recuperación. Sí, sí. Yo, gracias a Dios, hasta ese momento no había tenido ninguna lesión. No sabía lo que eran los síntomas, no sabía lo que era. Y de golpe, decirme que ibas a estar seis meses parado, por ahí fue un golpe muy duro. Y luego pensé que la recuperación no tenía que ser tan extrema. Y llegó un momento que por ahí me relajé un poquito. Y fue lo peor que pude haber hecho, porque la rodilla luego estaba más inflamada, no movilizaba lo que tenía que movilizar. No lo tomé muy en serio, pensando que era una lesión como un desgarro, una distensión. Y no, es una lesión complicada, que si la tomas bien, va bien. Pero si en cuanto tengas un poquito de traspié, se vuelve todo para atrás. Y eso fue lo que me pasó. Y tu reaparición también fue contra el Depor en Copa del Rey. ¿Qué recuerdas de ese día? Me vinieron muchos recuerdos, porque enfrenté al mismo delantero con el que tuve la jugada desafortunada. El mismo equipo, en el mismo estadio, y el mismo árbitro, y tu ralde. Muchas casualidades, ¿no? Muchas casualidades para una vuelta después de ocho meses. Entonces, digo, hostia, el fútbol da estas revanchas. Y por suerte, la verdad que fue un partido muy completo de grupo, que se ganó, que se jugó muy bien. Y bueno, eso era lo más importante para mí esa vuelta, ¿no? Un buen recuerdo, entonces, ¿no? De la segunda vez, sí. Y pasan los meses, el equipo desciende a segunda, surgen los rumores en el verano, y al final va cedido a Newell's. Muchos te acusaron, digamos, de abandonar el barco. Sí, bueno, yo siempre lo dije, si hubiese abandonado el barco, ahora no hubiese vuelto a segunda edición. Bueno, yo volví a segunda edición, y el barco está en el mismo lugar que cuando me fui. Entonces, si hubiese abandonado el barco, no estaría acá ahora. Yo me fui porque, hablándolo con el míster, hablándolo con el club, yo después de esa lesión que tuve, lo que necesitaba era, en cualquier equipo, jugar. Y sabía que acá le iba a tener difícil, porque hacía siete meses que no jugaba, y los defensores que había acá, tanto Carlos, como Santi, como Marce, después encima jugó Michael de central, iba a ser muy difícil. Entonces, hablándolo con el míster, sabíamos que por ahí iba a tener muchos minutos, después podía pasar cualquier cosa, pero antes de, no me aseguraba nadie de jugar. Entonces yo quería que me aseguren de jugar, no por mí, porque si ahora me decís que no juego, no, no juego. El tema era que quería jugar por la rodilla. Después de ocho meses, quería jugar al año treinta partidos para que se acomode de vuelta, para tener sensaciones buenas de vuelta, y eso acá por ahí no me lo aseguraban. Entonces, lo mejor era buscar una salida para que se recupere bien. ¿Y desde allí, desde Argentina, seguías la actualidad de la Almería? Todo, todo. Día a día, los partidos que se podían ver los veía, y luego hablaba con compañeros, todo. Todo porque la verdad que fue mi primera salida de casa en la Almería. Yo desde Argentina me vine derecho acá. Y esa unión que se genera, el primer vínculo que estás fuera de tu casa, te hace sentirte muy especial. ¿Y qué diferencias hay entre la Liga allí y la Liga española? Porque recuerdo unas declaraciones de hace unas semanas de Simeone con respecto a la afición, que decía que en España, comparado con Argentina, era Disney. Sí, correcto, correcto. Y eso que es la afición del Atlético de Madrid, dentro de todo, es una de las que más se parece al fútbol argentino. Es que se vive con mucha adrenalina, es que la gente está esperando el fin de semana para ir a ese partido. Y hay gente que deja muchas cosas por ir al campo. Acá por ahí se vive bien, se vive, estás esperando el fin de semana, pero por ahí no estás esperando, deseándolo o dejar un montón de cosas. Hay gente que deja cumpleaños de hijos, casamientos, cosas, por ir al campo a ver a su equipo. Y eso después, la violencia que se transforma, que hay en Argentina, se traslada a los campos. Y eso es lo que es más difícil, que es lo que desempeña el folclore, que es muy lindo, lo anula la violencia. Claro, porque digamos que es la parte negativa, ¿no? Correcto, eso es lo que mancha el fútbol argentino. Bueno, y ya volviendo un poco en el tema más personal, ¿qué hacen los fines de semana? No, hasta el viernes con el equipo, después entreno, bueno, a veces me toca solo o a veces los que no van convocados. Y después el fin de semana con la familia, con las familias de los chicos que también van convocados. Acá estamos en la misma residencia con los Álvaro Mejía, con Charles, con Javi Casquero, vamos a comer con la señora Esteban. Así que, bueno, se juntan las mujeres y el único jugador que queda ahí entre las mujeres soy yo. Y me dices un tópico del fútbol que te guste o con el que te sientas identificado. Hay muchos, hay muchos, pero todos los místers te dejan un tópico, ¿no? Pero a mí el que más me gusta y el que es más real que veo es el que la unión hace la fuerza, ¿no? Yo creo que si no hay un equipo unido, por más que sean muy buenos jugadores, por más que sean individualmente muy buenos, la fuerza te la da la unión. Hay muchos equipos que consiguieron cosas siendo inferiores a los rivales, pero que tenían mucha unión. Este año el equipo se caracteriza por tener un buen fondo de armario. ¿Eres consciente de que cuando vuelvas a jugar en enero vas a tener que luchar por la titularidad? Sí, sí, correcto. Y me encanta que sea así. Me encanta que en un grupo, yo prefiero cuando termine la temporada alzar a hombros a Álvaro, a Trujillo o a Marce, que yo jugar 30 partidos y quedarnos en mitad de tabla. Yo soy lo que piensa así. Yo quiero ascender y si el míster me dice que no voy a jugar ningún partido y ascendemos, lo firmo donde haya que firmarlo. Por eso te digo que me encanta que haya salido Trujillo y que lo está haciendo muy bien. Atrás está Marce, que cuando le toca estar lo hace muy bien y quieras o no, eso hace el grupo, que es un buen plantel. Y hablemos del ascenso, ¿crees que el equipo tiene posibilidad de ascender a primera división? Sí, porque lo que fue la pretemporada fue muy buena. Vamos a 14 o 15 y ya estamos ahí arriba, que eso es lo importante. El arranque que siempre a algunos equipos les genera dudas, a nosotros nos fue muy bien. Y eso y todo todavía no tenemos el fútbol que queremos. Sabemos que podemos dar mucho más, sabemos que somos el primer tiempo del otro día con el Murcia fue espectacular. Fue lo que mostramos en pretemporada. Y yo creo que el equipo cuando pueda aguantar los 90 minutos jugando así como lo hicimos contra Murcia, tenemos mucho que mejorar. Sí, lograr digamos un equilibrio. Correcto, un equilibrio. No lo veníamos consiguiendo, el otro día con Murcia hicimos una primera parte muy buena, en la segunda parte nos quedamos un poquito. Cuando consigamos el equilibrio ese de jugar 70, 75, 80 minutos así, creo que vamos a estar mucho mejor de lo que estamos ahora. Pues Hernán, muchas gracias por todo. Si te parece, cerramos esta entrevista con un deseo. Sí, bueno, el deseo aparte de que ya ojalá se cumpla, que es en enero, volver a jugar y por lo menos estar en los planes del míster, es el que todo creo que soñamos, que es el ascenso en junio, estar de vuelta en primera división, que sería el sueño más bonito. Pues ojalá se cumpla. Muchas gracias. A ti. A ti.